Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Un cuento de Dani Rodríguez. Empezamos directamente a corregir estilo una vez que vimos que el cuento funcionaba. La última vez que vi a niña Ana, ella pateaba a los 70 años. Los ojos empezaban a nublársele y el cogeo de la pierna derecha se volvía cada vez más herrumbroso. Cambio de sujeto, ahí ponemos una coma obligatoria. Antes de la I, coma, antes de la I, sí señor. Coma obligatoria antes de la conjunción. Sin embargo la familia para la que trabajaba no podía tener quejas alguna. Esa mujer invencible hacía todo con vitalidad veinteañera. Si ustedes nos siguieron hasta acá, se habrán encontrado con un verbo realmente que nos puede hacer pivotar hacia una cosa mayor. Muchachos, pongan la pausa. A ustedes les digo, pongan la pausa. Después, cuando vuelven de la pausa, me dicen cuál era ese verbo para trabajar. Sí señor, correcto. El verbo hacer. Si ustedes dijeron a lo de hacer, van bien encaminados. Si no, sigan mirando estos programas. Esa mujer invencible hacía todo con vitalidad veinteañera. Y yo empecé a hacer una especie de ping-pong, tenía ganas. Y le digo a Amalia Teller. Amalia, vos primero decime cómo podés sacarle el jugo a esa palabra naranja, que es el verbo hacer. Porque en realidad es una palabra bien exprimible. Hacía todo, no la expresión hacía todo. Y Amalia y Dolores, que se ve que son buenas laburantes en la cocina, en el hogar, empezaron a tirar cosas como esta. Ahora, cocinaba, fregaba y cocía. ¿Ves? Ahí está. Después el autor me pidió que lo deje en naranja para buscar otras actividades que tengan más que ver con el cuento. Pero valga la enseñanza. Fíjense, sin embargo, la familia para la que trabajaba no podía tener quejas alguna. Esa mujer invencible cocinaba, fregaba y cocía con vitalidad veinteañera, etcétera, etcétera. Lo importante es eso. El verbo hacer no es un verbo que nos permite decir mucho con poco. No nos permite ver nada. Tanto es así que el mismísimo autor, como ya dije, dice, lo voy a pensar para ponerle verbos que tengan más que ver con el cuento. Ese es todo el proceso de la corrección. Bueno, estén atentos al verbo hacer, busquen en sus textos, hacía, a ver cuántas veces aparece el verbo hacía, y van a ver que tranquilamente, no me hizo una torta, no me preparó una torta, no me horneó una torta. En realidad lo que hornea es la masa, la torta ya está cuando después la horneaste, ¿no? Pero lo decimos, le da un olorcito particular al verbo hornear, que el verbo hacer no lo tenía. No me hizo una torta, no me horneó una torta, y como siempre, exquisita. Mi amor, te quiero mucho. Un gran abrazo para todos y sigan con esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Pulgares arriba, comentarios, está pronto. Eso lo voy a dejar, Mario. No, mentira. No, mentira, 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 mentira. No, mentira, mentira.